6 y 31, vamos con información en vivo hasta exteriores de Palacio de Gobierno. La Presidenta de la República, su señor Reuniones, Dean Cárdenas, está en el lugar y tiene información. Dean, adelante, buenas tardes. Jennifer, buenas tardes. Es Rosa Vázquez, cuadrado gobernadora de la región Lima, quien está dando cuenta de lo que ha conversado con la Presidenta Dina Boluarte en una reunión sostenida con la mandataria. Escuchemos. Nos está apoyando el Ministerio de Vivienda, también nos está apoyando el Ministerio de Salud. Yo como gobernadora tengo que pensar en mis pueblos y definitivamente la paz, la estabilidad, va a hacer de que nosotros emprendamos sobre todo ese desarrollo que nuestros pueblos necesitan. ¿Eso implicaría la continuidad de la señora Boluarte, ese gobierno? Bueno, yo pienso que quien ha sido elegido en democracia tiene que continuar en democracia. Yo tengo esa, soy muy puntual en ello, yo también he sido elegida y he sido elegida por cuatro años. Esa es lo que el pueblo ha dado, nos ha dado su voto por ello y por eso estamos trabajando. Yo en esa parte tengo las cosas muy claras de que mi pueblo necesita apoyo y la estabilidad parte de que nuestra Presidenta continúe adelante. Buenas tardes, Marco Calderón de Canal N. ¿Cuáles han sido los temas tratados, por favor, con la Presidenta Boluarte? Bueno, hoy día hemos tratado varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, la necesidad, señores de las ambulancias. En nuestra región es increíble. Hay pueblos que no tienen ambulancia. Hay zonas totalmente dejadas de lado con el tema de centros de salud, de postas médicas. En este momento tenemos pueblos prácticamente aislados. Hay puente que se está cayendo en Cajatambo. Yo acabo de bajar de Cajatambo. En la zona de Gorgor, en la zona de Cajatambo. El puente Clarita de Cañete. Usted se imagina, ese puente se desploma porque está a punto de desplomarse. Va a afectar a todo el Valle Alto. ¿Cuánta población se afecta? El río Cañete está saliéndose en este momento. Entonces necesitamos maquinarias y lo que hoy hemos logrado, el Ministerio de Vivienda, a través de estas coordinaciones, hoy día ya nos han dado todos los temas puntuales para que nos puedan dar maquinarias y podamos tener esas maquinarias en estas zonas de Huayco, que están siendo afectados pueblos enteros. Están reclamando la provincia de Ollón, por ejemplo, afectada a Cochamarca, afectado a la misma provincia en la parte alta, Churín, la zona, todos estos pueblos donde hay lluvias muy fuertes. Ayer que estuve en Cajatambo, toda la parte alta, lluvias intensas, la gente preocupada, no hay apoyo, no hay ayuda. Entonces hoy día recién se han llenado nuestros almacenes, pero para atender, ¿qué cosa? Ocho distritos de la provincia de Llaueros. Entonces nos falta para los demás pueblos. Entonces en eso hoy día hemos hecho las coordinaciones y ojalá, Indesi nos ha dicho que replanteemos nuestro pedido de emergencia, ya no por peligro inminente, sino por hechos ocurridos. Y es lo que vamos a replantear nuevamente, la segunda declaratoria de emergencia que estamos propiciando como gobierno regional. Rosa Vázquez, escuadrado, pre-regio, ella es gobernadora de la región Lima, quien acaba de dar algunos alcances acerca de la reunión sostenida con la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué es lo que vamos a replantear con la presidenta Dina Boluarte?